hola amigos de costuras y más este vídeo es para usar por primera vez nuestra máquina ok bueno pues la máquina ya está aquí a un lado viene lo que va el on el off aquí conectan esto uno esto es para que vaya la toma de corriente uno es para el pedal y otro obviamente es para la toma de corriente este rodillo es importante que siempre vaya aquí arriba vean aquí arriba porque porque eso significa que nuestra aguja está en la parte de arriba entonces si le vamos moviendo hacia abajo pues la la este en la aguja pues va quedando hacia abajo pero es importante que siempre esté arriba para meter lo que es el hilo ahorita les voy a enseñar vean y aquí si alcanzamos a apreciar la aguja voy a bajar cuando la aguja está en la parte de arriba que les comentaba con el rodillo vean lista para colocar el hilo en la parte de acá vamos a dejar en la puntada en medio que es en el número 2 porque esta es una puntada recta y esta punta de zig zag más adelante les voy a explicar ya más a detalle pero esto es para empezar a usar nuestra máquina por primera vez es en un trabajo sencillo entonces vamos a dejarlo acá en el número 2 y aquí también vamos a dejarlo aquí en el número 4 ok bueno ahorita vamos a empezar a ponerle hilo aquí lo primero que tenemos que hacer vean estos son nuestros carretitos cuando uno compra la máquina te mandan dos pero después uno puede comprar más les voy a poner en color hilo para que se aprecie y vamos a este a llenar este carretito si este carretito que va a ir en la parte de aquí abajo entonces vamos a llenarlo para que ustedes lo vean si ustedes tienen hilo más chico yo porque uso carrete lo que pasa es que yo pues por lo que hago pues a mí me conviene más el carrete pero si ustedes tienen hilo pueden hacerlo en pues en el carrete de hilo normal y este carrete es grande porque yo así lo ocupo pero vamos a hacerlo para que ustedes vean bueno aquí está el carrete y el hilo vean tiene que ir por dentro por acá no tiene que ir por acá por dentro tienen que meterlo es bien bien importante bueno aquí ya está ya coloque ello en el hilo con el carrete y pero voy a hablar un poquito más entonces ahorita vamos a proceder a colocarlo bien este va a ir acá ya una vez que esté acá vamos a jalar para acá vieron una vez que se coloque acá este se jala hacia arriba para que ustedes puedan poner lo que es el hilo el hilo con el carrete chico yo tengo carrete grande o sea aquí no me cabe vean no me cabe se va a caer ok entonces yo lo coloco aquí abajo entonces pero ustedes pueden poner aquí su hilo de hecho para eso es una vez que ustedes pongan su hilo acá entonces este hilo lo vamos a pasar por acá una vez que esté aquí vean se alcanzan a apreciar y una vez que estén vean vean es que tardo un poquito en tardo un poquito en en centrar déjame que puedo corregir esto bueno aquí hay como unas este dientecitos de hecho aquí en la máquina si ustedes pueden apreciar vean aquí nos va diciendo nos va diciendo aquí todo 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 entonces aquí entonces una vez que colocamos acá este tiene que ir de este lado vean se gira a mí se me dificulta un poquito porque estoy agarrando mi celular y estoy este en con una mano estoy grabando solita bueno entonces este va a girar y de hecho aquí es donde se va a colocar el carrete del hilo yo no lo voy a poner aquí porque mi carrete es grande bueno entonces vamos a empezar a llenar nuestro carretito este es importante que una vez que ya esté para acá lo único que tienen que hacer es con el pedal y apretar el pedal pero tiene que ser suavecito entonces para evitar que se vaya a enredar si ustedes ven que se enredan siempre la primera vez nos vamos a equivocar siempre sin miedo una vez que aprendimos nuestra máquina pues vamos a empezar a llenar nuestro carrete vean yo lo estoy haciendo un poquito más rápido porque pues ya tengo un poquito de experiencia pero ustedes lo pueden hacer un poquito más lento sin ningún problema bueno aquí ya terminé voy a apagar mi máquina y voy a quitar el carrete jalamos para acá zafamos y listo aquí ya está lleno nuestro carrete aquí nuestro carrete ya está lleno este va en la parte de aquí abajo vamos a quitar esta puertita y vamos a colocar nuestro carrete y vamos a colocar nuestro carrete el carrete es importante que vaya así de esta manera así perdón ya cayó justo a tiempo bueno aquí en la parte de aquí abajo a ver si me deja centrar un poquito esta máquina hay aquí nos indica dónde va a ir el hilo entonces este nada más lo insertamos a ver si podemos apreciar bien y listo esto ya está vean nada más se jala un poquito para acá y vamos a colocar la puertita y listo ya quedó en la parte de aquí abajo nuestro carrete ya está listo bueno vamos a proceder a colocar el hilo ahora sí en la aguja aquí va a ir el carrete del hilo hay que sacarlo colocamos aquí lo que es el carrete obviamente es uno más chico el mío pues es grande porque es un carrete grande pero bueno vamos a empezar aquí vamos a colocar en la parte de acá aquí nos va indicando como debe de ir ok ya lo pasamos metemos aquí aquí está le damos la vuelta vean ajá jalamos un poquito y en la parte de aquí si alcanzamos a ver es este es como un ganchito hay que girarle al ganchito ya que queda dentro la aguja jalamos digo el hilo perdón jalamos y ahora sí vamos a introducir lo que es el hilo a nuestra aguja ok vamos a introducir este hilo al ojito de la aguja les voy a poner un poquito de pausa porque pues se tiene que hacer con los dos las dos manos y como estoy agarrando mi celular y en la aguja no puedo entonces a ver un segundito bueno aquí ya quedó insertado pasamos en el ojito de la aguja aquí está el hilo y que vamos a hacer jalamos el hilo que va abajo lo jalamos para acá este hilo que va en la aguja pásenlo por acá miren en medio ok y listo ya está aquí los juntamos nada más los jalamos este es importante quiero decirles que estos hilos que estén larguitos saben por qué porque eso evita que se como le que se enreden es bien bien importante que estén largos bueno ahorita voy a traer una prenda para que podamos costurar bueno aquí tengo un retacito de tela para que ustedes puedan ver vamos a carlocarlo en la parte de acá en la parte de aquí de de arribita hay como una este ya lo alcanzamos a ver es para subir y bajar el prensa telas ok entonces ahorita como ya vamos a costurar pues vamos a bajar y vamos a costurar y vamos a costurar aquí ya costuramos alzamos el prensa telas giramos y hay que fijarnos que esté aquí en la mera rayita vamos a jalar nuestra nuestro hilo y esta máquina aquí miren en la parte de aquí a un ladito tiene para cortar el hilo aquí está para nuestra siguiente costura vean tenemos que jalar este hilo jalenlo todo 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 acuérdense que tiene que quedar largo para nuestra siguiente costura para evitar que se nos jale entonces aquí podemos apreciar nuestra costura esta es la parte de enfrente la parte de atrás y listo entonces ya ustedes pueden empezar a costurar si tienen alguna otra duda o quieren que este que les amplie más el conocimiento pues con mucho gusto un saludo a a Matías Camacho y espero que te pueda ayudar este vídeo y recuerden suscríbanse a mi canal denle like y compartan el el vídeo voy a estar subiendo cada semana videos para que ustedes puedan conocer más su máquina y podamos trabajar saludos bye bye y y y y y y y